y aquí mi mami está preparando unos ricos pinchos para un almuerzo muy especial aquí tenemos los palitos aquí tenemos picadas en cuadritos lo que es el chile verde el chile amarillo y el chile rojo por acá también tenemos en cuadritos lo que es la cebolla acá más cuadritos familia más cuadritos tenemos pollo carne de cerdo y unos ricos camarones en pasta de ajo y de este otro lado tenemos la cazoleja que es donde los iremos poniendo ya armados y ahorita estaba diciendo a alguien que el premio se encuentra en el centro porque en el centro mi mami está poniendo los camarones para llegar a ellos hay que comer unos cuantos vegetales amores vamos de camino con mi hermanita chile que a la entrada vamos a tomar taxi así que yo le mando un besito a mi mamá otro besito papá padrino y otro besito a mi hermano porque los tres nos van a regañar cuando se den cuenta de esto pero es una surprise ella se viene el día la madre ustedes saben mañana 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 mismo es y vamos a comprarles unos unas cositas unos detallitos allá a mi mami para hacerle un desayuno sorpresa no vaya mira es que yo no puedo hablar de él porque aparece aló taxi para la calor como vieron mis amores cambio de planes no fuimos caminando ya no tomamos taxi estamos acá con papá padrino que bueno milagros cosas de la vida así de que vamos para el centro pasamos primero para no perder la costumbre por una granita aquí vamos los tres él y yo andamos tomando granita supreme y salique a una granita de mora miren me está diciendo que está que estoy loca y ya no sabiendo lo que yo estoy viendo porque ya sólo mira verde los mamones miren este año estamos bajitos y mucho más bajito y miren 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 qué delicia y todavía están tiernos dios santo ya sabe lo que va a suceder este año la mailing lo va a bajar y se va a hacer juguito de mormones también y y y y ¡Gracias por ver! 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 Adiós, hijas Aquí estamos pensando en hacerle algo Muy, pero muy bonito Extra especial Y ustedes van a ser partícipes de esto ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¿Tienes que? ¿Tienes que? ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Que precioso! ¡Uy! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vámonos pues! ¡Hoy sí! Ahora nos vamos caminando Agárralo bien Agárralo bien, agárralo bien Porque tiene que estar entero para mañana Amores, miren, mi hermana está asustada Porque me dice Hermana, vas a sacar tu cámara en el centro Y yo, sí, ¿qué pasó? Y pues nada Aquí la ando, amores Vamos para el país, ¿para el país? ¿Se fue papá? ¿Ya? Ya que hoy no hicimos ejercicio Y yo me ando quejando Me ando súper quejando De la panza que ando Entonces pues eso está perfecto Miren, estamos en el segundo piso De 9.99, familia Yo nunca había subido acá Y tienen de todo un poco Me encanta Ahora bombas Necesitamos bombas Bombas, bombas Bombas allá, preciosa No, que te cocorrones, Shalikia Ella está jugando Está jugando conmigo Familia, miren todos los colores de globos Que tienen aquí Ella quiere bombas negras Ah, no hay rojo Pero Hay fucia ¿Es en cerebro, no? Sí ¿Por qué no? Me gusta este fucia Por los globos No me importa De mamá Es rosado Rojo Blanco Rosado Pues sí, verdad Familia Pueden inventar Explorar nuevos Nuevos tonos De colores No siempre tiene que ser rojo Me gusta este lila Entonces, hermanos Cogelo ¿Y este qué color es? Lo primero a ese Rojo ¿Es el mismo este, ve? Fucia Sí Dale, bueno Llevamos estos Ah, por cierto Por cierto Te dejaron entrar con ese globo ¿Pues sí? No nos querían dejar entrar con el globo Y si lo dejábamos ahí en la caja Siento que no lo iba a volver a ver ¿Un aniversario de qué? Amores, son dos años Que cumplimos en el canal De verdad que Eso me tiene bastante emocionada Pero bueno Vamos a que a Padrino Le va a dar un ataque Y si nosotras no llegamos al país Nos va a cortar la cabeza ¿Qué más andas buscando? Pues nada Me pierdo todo No me va a vivir Te imagino un vaso de cerveza Esta hipota se ríe con ganas Miren Es que andamos criticándolo Bueno No criticando Andamos viendo los regalos del día de la madre Y le llamo yo ahorita a mi mamá Y le digo Mami Vieras que lindo Que hermoso Los regalos que el día de la madre Aquí en el centro Lo vi un montón Ajá A ver qué vas a hacer Me dice Familia Le digo Mami No sé si quieres un juego de panas Para almacenar comida ahí Le digo Eso te voy a regalar a vos Mami No quieres un pichel Un pichel con los vasitos de jugo Yo les dije ¿Atrás? Sí Porque casi nada Compramos nosotras Globos ¿Vamos tarjetas? Sí Vamos a buscar tarjetas Vamos a buscar tarjetas Pregunta 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 Preguntame Preguntame A ver Me voy a comprar Un de Mailing Para que no me Jejeje Jejeje Ah Olviendo No tengo Dispícate Gracias Este es el cuaderno Favorito del Mailing Que es el de la tía Chaliquia Miau Ey Nos van a dejar votar Nomás Apurate Cartas Tarjetas Por ahí Tienen que haber Miren Globos De cebra Los amigos De Mailing No 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 Buenas tardes Son las 6 y 35 de la noche y nosotros apenas ahora vamos de camino a la casa Ahorita acabamos de dejar a la mamá de papá padrino ¿Cómo estuvo la salida hermana? No, todos los días que soy payaso Miren esta muchachita como se ha reído Como la hemos causado en nosotras multas hoy salida de prácticamente de hermanas Porque es que sí, prácticamente anduvimos solas nosotras dos Papá padrino no recuerdo donde nosotras estábamos Mirábamos otra tienda, nos bajábamos del carro, nos metíamos así También miramos a una suacita el día de hoy Así que yo les agradezco de todo corazón Siempre que nos saludan Siempre que se acercan Siempre que dicen aunque estén lejos ¡Hey! ¡Hola suacita! Y así las quiero mucho mis amores Muchísimas gracias por tanto cariño y por tanto amor Entonces todavía no seguimos caerando la cabeza con mi hermanita acá Les hablo desde el carro porque una vez llegando a la casa La casa tiene Las paredes ¡Escuchan! Las paredes escuchan en esa casa Mi mamá mire No está exagerando No En la noche, en la mañana Ya sabe que estoy despierta Sí Mi mami Le voy a contar Mi mamá cuando uno Cuando andaba en esos tiempos de la prima noche Los que saben me entenderán Así la hacía mi mamá en la puerta Para escuchar las cosas que uno decía Entonces amor Uno no puede hablar tranquilo en los dos cuartos Porque es que mi mamá lo sabe todo Entonces por eso se los cuento aquí ahora mismo No sabemos si le hacemos Un panqueque de desayuno Pero ustedes saben que le gusta con frijolito Huevito, mantequilla, tocino Que sería el desayuno americano O le hacemos un típico platillo catracho Que es la baleada con huevito Su aguacate Iremos a la pulveridad a comprar aguacate También le tenemos frutitas Bueno un montón de cositas Entonces vamos a ver De cual de los dos nos decidimos Y nada Vamos a llegar a la casa Cenamos Platicamos un ratito con mi mami Y jugamos con el Miley Que cuando yo salí estaba durmiendo Hando un poquitito de tos A mano de Dios Que ya mañana ya va a amanecer súper bien Mañana vamos a tener un día Muy 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 especial Con estas hermosas madres Que nosotros amamos mucho Estaremos compartiendo en un lugar Así que no se pierdan De absolutamente nada Mis amores Los invito a que sigan viendo el video Hola jefas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver aquí! ¡Gracias por ver! Al que madruga a Dios le ayuda más Pero usted se pasa Amores, ustedes no le pueden hacer una sorpresa A la superabuela en su propio territorio Porque es que no se puede Pero como mi madre ya lo ha visto Todo en esta vida Alabado sea el señor Gracias a Dios Ay Dios mío Mami yo me levanté a las 5 En punto Mi papá también me va a levantar Me va a levantar a las 6 Que puerca A las 5 y 20 Ella está parada aquí en la cocina Happy Mother's Day Papito Dios me la bendiga Y de las mamacitas también Vamos a hacerle un rico desayuno Cuando ella me despeje la estufa Después que termine de coser este Sí Buenos días mis amores Miren la que guapa amaneció hoy De rosa Sí Un día feliz del día De las madres De las madres Madres Las pedazos de madre que están detrás Esa camarita Aunque ustedes la van a hacer camarota Así Feliz día mis amores Dios me la bendiga Y para adelante Ok Sigan luchando por sus hijos Por su familia Y feliz día también Para la super abuela Ya sabemos que somos madres Pero yo tengo que decir Super abuela Son todas aquellas que están ahí Guerreando por sus nietos Ok Mis amores las amo Dios me la bendiga Y para adelante No me voy a cansar de decirle Para adelante Así es Porque hay fuerza Yo estoy sofriendo este arroz Pero que quede bien Como frito Bien sofrito Porque una vez que se le echen los vegetales Prácticamente no es necesario El arroz sofrito Porque ella lo sofría muy bien Hermana La misma cara que tú tienes Tengo yo Jesús Mi bebé Esta es mi bebé A tú A lindo Gracias mi amor Ah mire Ya nos vamos A un ratito Ya nos vamos Nos vamos a dormir en la playa Hermana Si Lleven todo Para allá Lleven todo No es broma Lleva tu almohada O sea Familia Yo les voy a contar algo Es que nosotros nos dormimos a la una Mi mamá también Yo cuando dormí unas cuantas horas Ya estoy chequeo Entonces hasta Miley Estaba desvelada Porque Miley se durmió a la misma hora Tenemos mucha misión hoy que hacer Eso si Hay que ir a bendecir A dos madres Que están aquí Ustedes amores Ustedes ya saben Tengo que bendecir Dos madres especiales Aquí en la ceiba Que nos han apoyado En las buenas Han estado con nosotros En las buenas En las malas Ahí están Nos han aconsejado No crean Uno nunca termina De que De recibir consejo No importa la edad Que uno tiene Uno nunca tiene que No No termina De recibir consejo Y Uno nunca termina De aprender Uno nunca termina De aprender Y cuando nos dan consejo Hay veces Uno se queda Pensando Pensando Porque uno cree Que uno lo sabe todo Uno no sabe todo De repente Me dicen tal cosa Yo lo analizo De este que tiene razón Esa persona Digo yo en mi mente Y wow Pero si Estas dos personas Son especiales Para nosotros Nuestra familia Y Hoy el día De todas las madres Pero esas dos señoras Como yo las tengo aquí En la ciudad Entonces la vamos a bendecir Con un detallito Lo importante Que Que estamos bien Lo que importa Como dice Salud Amén Tenemos salud Lo demás Como hoy se viene Por añadidura Así es Entonces además de eso Tenemos que ir al río Vamos a ir a almorzar Bien rico al río Bueno a la playa A la playa y río Ahí las dos Volvería a tiempo No voy por ahí No sé cómo está el ambiente Los sacitos Nos acompañaron El año pasado Ustedes ya lo conocen Claro que sí Así es que vamos a ir A disfrutar un rato Ahí en familia Somos cuatro madres Las que andaremos Rodeadas de tantos niños Exacto Entonces Por eso aquí Mi mami está preparando Ese rico y delicioso Arrón Que usted ya sabe Que aunque no se lo puedan comer Amores Le queda Para chuparse los dedos Por acá Ya tiene la zanahoria Y la habichuela Que anoche la estuvo Hirviendo Para hoy Pues saltarse Este paso ¿No? Y acá Tiene una lata De maíz Le voy a echar caldo De camarones Aquí está el caldo De camarones Entonces Va a quedar Con un saborcito A pesar que no lleva caldo Vamos a decir que cada vez Que nosotros estamos haciendo algo Amores Estamos haciendo arroz Aquí en nuestro país Se come arroz Para todo Arroz para todo Para todo Para que ajuste Y para que llene Supuestamente era pincho Tortilla de maíz Frijoles Frijoles Cebolla Un curtido Ajá Pero No tiene que faltar Eso sí Amores Esto es lo que te Te sostiene La pancita Y más que hay hombres En el grupo Entonces No A ellos no lo podés engañar ¿Y come? Demasiado Bájame el consumo Que no alcanza Porque nos lo pusieron Allá Se lo puse Allá La requinta Porra Amor Yo ya me adueñé En la cocina Yo aquí Ya le di vuelta A toda mi mami Aquí estamos ¿Qué más va a ocupar? De ahí solamente Ya Porque ya todo Está hecho Por cualquier Así es Solo falta el arrocito Es que no podemos salir Sin arrocito Es mentira Es como que diga Que allá donde está mal Los españoles Ponerle su pan Si Su pan Y es como que nos quiten La valida A nosotros Les quiten la patata Temprano Te pones Como decís What's to Frity 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 Ricosa Pero Primero voy a hacer Mi desayuno Porque Yo Ya tengo No Te está quedando La ropa Amores No le está quedando La ropa A esta señora Ay Y a mí A mí mismo No me quedo atrás Ah Porque Jesús Yo me he puesto He subido Unas cuantas libras Amores Que Figurita Dios Si te vuelvo a cansar Será No sé Sí Porque La ropa Que yo usaba Antes Me queda a mí Ahora Pero mami Los santitos Me están diciendo Que nosotras Estamos en forma Gracias Amores Gracias Sí Pero que no les engañe La cámara El espejo No me engaña Eso sí Jesús Los del gimnasio Sí Eso sí Nos engaña Porque nos hacen Ver unas piernotas Así Pero cuando llegamos A los espejos De aquí Como que no sé Pero familia Cuando uno va al gimnasio Y lo deja un rato Comienza el efecto Rebote Exacto Entonces estamos en esa Ahora mismo Pero no nos quejamos De esas militas Que nos regaló El señor Verdad Yo soy batera Me encantan las batas Pero cuando yo ponerme Algo que tú sabes Para una ocasión Mira yo Porque ya no me queda Porque ya no me queda Tuto Que el problema Sale aquí Sale allá Ay Pero bueno Toca Eso sí Como dijo la loca Esperamos que hoy no llueva Primero Dios Porque no hay sol Está opaco Está opacito No pero está en grano Vamos a cinco Y fracciones Sí La próxima vez Voy a traer las sillas De Maylu Y las voy a poner ahí Y medio Por ahí Ya tiene que ver Todo lo que estoy haciendo Así aprendió Con ustedes A cocinar ¡Claro! A la comida A la mamá A la vela Yo soy la que tengo Que estar sentada Acostada A la mamá Y a la vela No A la mamá Todavía no Falta Tú la apuñeto Ahora acabamos De terminar De hacer el desayuno Con Chaliquia Ya está todo Puesto en la mesa Mami Venga 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 Que le tenemos A Hola Jesús No es que mi mamá Está preparada Para todos ustedes Venga Venga Que aquí está la luz Para mostrársela A los vasitos Miren a mi bella y hermosa Madre Dios Miren a mi bella y hermosa Miren esas flores De vestido Lo guardé para No sabía para qué ocasión Pero esta es la ocasión Hoy es el día correcto Perfecto Sí Chaliquia Chaliquia Miren a mi chaliquia ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ay Dios mío Está para darte Como dice Mar Está para darte Ya nos conoce Miren Venga para acá Que le tenemos Una sorpresita Ay Dios Que supuestamente usted se tenía que levantar con eso a la mesa Pero como usted salió rapidito rapidito y bien tempranito del cuarto Y ya nos dejó dormir Oh feliz día Gracias amor Te amamos Eres la mejor madre del mundo Ay Dios mío Madre, abuela Eres increíble Yo creí que solo yo podía sorprender aquí No Ay Dios mío ¿Por qué? Pero qué lindo ¿Qué por qué? Ay Diosito Ay Diosito Y eso que Bastante bueno Todo el tiempo Y eso que ya no sabíamos si era panqueque que le teníamos que hacer Si quería una tortillita light Pero Desayuno típico Es desayuno típico Y siempre siempre lo será Dice que la reina se sienta Así mismo es Ay que rico ese cafecito Yo anoche quería un cafecito Pero si me lo tomo digo yo no lo veo Ay gracias hija Gracias señor Gracias padre Ay señor Este es una bendición Ay con la frutita con el aguacate Miren Ay Dios mío Ay Dios mío Ay No mami Ustedes merecen lo mejor de este mundo Gracias hija Y mira Ayer estábamos criticando Una de las noches el aguacate El aguacate Ahí está A mí me fascina el aguacate Pero cuando yo lo miré ahí Y yo Bueno no sé No sé qué van a inventar estas muchachas Pero Ese aguacatito nos sorprendió esta mañana Pero bueno Buen provechito Buen provechito madre Pero ¿Cómo se le dice? Dile a tu mamá Que papito Dios bendiga A todos los que vayan Para la pancita Amén Amén y amén Soy una madre No puedo ser excelente ¿Verdad? Porque todos tenemos nuestros defectos Pero hacemos el intento De hacer las cosas correctamente Y Con regaños y todo Para A la larga Como decía mi mamá Me vas a agradecer Mañana Espera Dicho y hecho Las frases de las madres Que nunca fallan Por cierto Estaba soñando con mi mamá Y yo estaba pensando Comprar la rosa Que a ella le fascina Pero No tenía tiempo A ella de salir No tenía tiempo Porque me dejaron Con la bendición Cuidando Porque me dijeron Mami voy a hacer un mandadito Y ese mandadito Ya venimos Estuvo buenísimo El mandadito ese Cinco horas No No me voy a acostar con él A ver tele A jugar A hacer de todo un poco Cinco horas El mandadito Cinco horas El mandadito Pero bueno Pero bueno Mami Entonces para la foto Para mandarle De la panzola Ya Ya Acuérdate que este vestido Me lo regaló ella Sí Mami amor Dando brazos Te amo Ay Dios mío Tú no quieres Tener todos los hijos En un solo lugar Toda la vida Aquellas que la tienen Muchas Que Tienen doble bendición Pero hay unos Que tienen que irse Que dicen Mami Voy a volar Y tienen que volar Y no tenemos Que impedirlo Pero hace falta En casa Con bastante Porque si no Voy a seguir hablando Tienen que desayunar Porque la bendición Ya se va a levantar Y yo ¿Dónde está lista? ¿Dónde está lista? ¿Dónde está lista? El maio Debería estar Desayunando Con nosotras Por cierto Pero Ella trabajó Bastante Esta madrugada Sí Porque yo la escuché Sí Porque si no Acuérdate que Ella es la jefa De la casa Entonces Hay que atenderla Muy bien Entonces Voy a desayunar Pero Ay Dios mío No Es que Ay Dios mío Ay mamá No me ha dado Vení para acá Amores Chalita está Comiendo allá Lo mismo Que estamos Comiendo Nosotras aquí Vení para acá Séntate ahí Estoy llegando Sámara Pero Ayer sí Que se dejó grabar Eso Hermana Como dice el maio Genial Good job Está rico Está sabroso Está bueno Es un frivale Parece No sé Si es Chorizo De cerdo Como dice Ma Y sabe Que falta En el platillo El plátano No encontré Maduro No encontré Casi le pongo Un guineo verde Que vaya Ya vas a ver Ya te lo voy a poner No hay No hay No hay Que ahí le pongo Un guineo Que yo sé Que haya hecho No hay Lentito Mami Rico Todo Como dice Por ahí Ustedes vuelan Muchacha Y yo Y yo Como me asomo Cada rato No Cuando se Estamos Fijando Yo No sé Como pueden Trabajar Porque yo Paso Espérense Hombre Familia Salió Como 50 mil Veces A noche Después de que Se fue a meter A su cuarto A ver Dónde estaba Chalique Dónde estaba Yo Dónde estaba El Mailing Jesús Hoy en la mañana Chalique Se levanta Y Chalique Porque vos no dormiste Con ellas Y Chalique ¿Dormiste conmigo? Muchacha Tenía mucho sueño Y me dolió La cabeza No me he querido Levantar De la cama Mami Chalique Duerme conmigo Y la dejaste Solita La viera La cara Que te decía Hermana Te fue a abrir Tu cuarta Para decir La verdad Que te fuiste A abrir Tu cuarta Ella Ella no lo podía Creer Ella Eso No lo podía Creer Ella pesó La Chalique ¿Quién hizo Esta cajita? Fui yo Yo creo que La había comprado Tú Es que Chalique Es miluso Alguien que se hable De todas Pero Ha estado ocupada Todas las dos Ve Ve ¿Por qué La tienes que tener En España? Tienes que ir a ayudarte Con Sandrine Ese es Viste 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 Que te deje Viste Que te deje Ey Dale Ay Te tengo Tues hermanas Son Tus hermanas Son malas Mamá Vieras Ay Vente Le pusieron cola Ay Jesús Algo más Ese Ese era Su primo Ahorita Y yo paso Peleando Con mi cola Que tú me regalaste Aquilo Cada vez Que voy a poner La cola Mira Quien me la lleva Ah Cada vez Que voy a poner La cola Mira Quien me lo lleva Tú Ah Mira lo que Me regaló Chalique Para que mami Para que mami Ya no digas nada Mami Que fue lo que Dijiste en la tienda Ahora ¿Qué pasa? La primera Que vi Fue en la cola Y yo le digo A Sheila Y se compró Muestra Ahí está Vieras Es que Cada vez Que veo Con una cola Chalique Te faltó El peine Ustedes han pasado Y el peine Faltó el peine Para el otro año Dice Vaya Pues el segundo El segundo Si es el bueno Gracias Está bonito Gracias Ya tengo cola Para todo el año Ya no vaya Déjame tomar Porque tengo Porque ya me Que no le ves Tu cola No No Es un trompado Más Este es el bueno Este es el bueno Vení para acá Vení Tiene confeti Este es el bueno Este es el bueno No es la caja Mami Es algo Es algo que le gusta Fernando Y te gusta A vos Y es el favorito De mi mami Estamos Estamos Antes De mi mami 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 Que fuerte Mira 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 Pero la cosa es Que yo había visto Una caja Mi mami Me voy para el super En el super Estuvo cinco horas Mira 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 Una caja Yo Allá Afuera Pero es Esta caja Y digo Yo Bueno Digo Yo Ya En la noche Me da Gana De De Comer Conflé Y yo Voy Allá Arriba Yo No Mira Vaya Mi suele La escondió Dije Yo Entonces Tú Más De esos Conflé Dietético Tú Es No Veo Entonces Digo Bueno Como A chica Le gusta El confe Eso Es Solita Para Ella Y mira Mamá Aquí Está Mi Regalo Es Para Mi Mami No Es Que Ella Está Cansada De Las Flores Hermana Entonces Hay Que Darle Algo Comestible Pero Mami Ustedes Saben Que Son Muy Especiales No Hoy Es Día De La Madre Yo Acepto Todos Los Regalos Que Vengan Porque Vienen Del Corazón Pero Mami Es Tu Verdad Mami Mira No Están Bromeando Ya Amamos Esa Era La Broma Esa Era La Verdad Te Amamos No Mamá No No Me Basta De Llorar Como Señor Este Esta Caja Dice Muchas Cosas Bien Hermosas Miren Ahí Su Asito Hasta Ahorita Me Dio Cuenta Que No Ando Antio O La Letría Hermana Te Trabajadora Independiente Única Limón Cariñosa Alegre Amorosa Brillante Cuidadosa Querida Optimista Comprensiva Valiente Más Capaz Admirable Muy Tolerante Única 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 Que Nunca Descansa Exacto Es cierto Audaz Creativa Digna Fuerte Y Generosa Le Mentes Tia Hermosa Paciente Cuando Me Conviene Nuestro Nuestro Mundo Te pone Toda La Inspiración Ay Amores Gracias Yo me quedé Sin palabras Ay Mira Qué Lindo Gracias Las amo Las amo Con 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 Todo 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 Mocito lindo Ponerlo por ahí A ver Que hay Que hay Aquí Hablan Hombre Hablen Hablen Algo Algo Muy Muy Pero Muy Especial Yo no voy Abo Este Como Marifera Si La Se Marifera No No Cereales Más Tranquilo Traumatizamos Dice Néstor Piensa que son los Seriales De Miley Esto si no lo rompo 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 Hasta las 2 de la mañana No Es que miren La cara de ella hoy es un poema Es que no se llaman tanto Sale Porque Es que No Espérame 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 Por aquí ¿Se abre? No Por el otro lado Ah Pero lo puedes abrir De ahí Si De acá Porque ella está Ahí Vamos Estaba soñando con mi madre Estaba soñando con mi vieja Con mi viejita linda Iba a ir a comprar Bueno No iba Voy a ir a comprar Un ramo de flores Pero ya sabes La que a toda hora le gustaba Yo necesito tener un ramo de flores De esa aquí Porque ella Antes y después Siempre será Y es Ay Dios mío Nadie lo come aquí Solo yo La cara de Maru ¿Dónde la hallaron? No sé Ay señor Chalique no va a tocar aquí Chalique Si Si tocar Porque yo te voy a regalar Una nada más Ay Es que siempre le regalamos chocolate Siempre le damos flores Igual 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 Le digo yo Deme en algo que yo pueda comer Para ir engordando Y engordo yo engorda tú Como dice Irma Viste Irma Viste Si engordo yo Engorda ella El lema es tuyo Pero yo lo voy a tomar también amor En la primera gaveta del cuarto Hay otra casa Atrás Jesús Jesús Así mismo es Hombre con ojos les hay uno Esto va para el niño Decir lo que me diste Una para usted Una para mi Yo me di mi auto regalito Porque una vez mi mamá me dio a probar Deja galleta Va a ser súper deliciosa Entonces yo tenía que comprar mi cajita Porque ella no me iba a dar de las de ella Pero al fin ¿Qué son? ¿Son dietéticas o qué? Son de avena Con vaso Pero si Son nutritivas Si pero como no es para saciarse Es para Como quien dice Para Detener un poquito el estómago Que no haga mucho escándalo